El poderoso ejército romano ha servido para aumentar considerablemente sus territorios, sus riquezas y también sus esclavos, quienes son capturados tras las batallas o en ciudades conquistadas. Pero el problema de los esclavos es que la mayoría de ellos son tratados como una simple mercancía. Estos esclavos son personas como cualquier otra, y los romanos lo saben muy bien, pero a miles de ellos no los tratan como humanos, ya que para muchos romanos, los esclavos solo son una mera herramienta que solo sirven para cumplir alguna función. Entre el siglo III a.C. y el I a.C., debido a que Roma se había expandido por todo el Mediterráneo, el mercado de esclavos fue creciendo cada vez más y con mayor frecuencia, pues en estos tiempos, el 30% de la población de Italia se encuentra formada por esclavos, los cuales pueden serlo por nacimiento, pueden ser comprados en otros países o incluso pueden ser capturados en las guerras. En la antigua Roma no solo había muchas maneras de convertirse en esclavos. También habían muchas formas de vivir como esclavos, ya que no todos son tratados de igual manera, pues algunos serán comprados para ser sirvientes de sus amos, mientras que los más resistentes podrían ser comprados para trabajos de campo, y los más fuertes también pueden ser reservados para los deportes, los cuales serán entrenados para convertirse en gladiadores. Los gladiadores son auténticos profesionales del combate, al igual que sus entrenadores, los planistas, cuyo deber es hacer que sus luchadores actúen de la mejor manera posible en todos los combates frente al público. La lucha de gladiadores no siempre terminaban en muertes, pero muchos eran los ejecutados después del combate, en especial si su actuación no le había gustado al público, o si era considerado como un cobarde por éste. Además, eran tratados como simples herramientas, ya que muchos eran vendidos y otros alquilados a organizadores de combates. A pesar de que no se los consideraba como esclavos, o al menos no de la misma manera que los esclavos comunes, los gladiadores romanos sí eran considerados como la clase más baja e ínfima de Roma. Aún así, los más hábiles tenían la posibilidad de ganar una gran fama y ser apreciados por la multitud, la cual presenciaba aquellos espectáculos. Los gladiadores podían llegar a ser los mejores luchadores del espectáculo más caro del momento, por ello su entrenamiento es muy duro y muy estricto. Además, se trata de un deporte muy peligroso, y al ser tan caro presenciarlo, solo se organizan peleas unas dos veces al año. El gladiador que llegaría a la cima, y ser el más famoso de la historia, es Espartaco, un tracio que había servido a las tropas auxiliares de Roma, y es alguien que estaría a punto de dar a conocer sus grandes dotes como líder nato. No se sabe cuál fue la causa de que Espartaco haya abandonado al ejército romano. Algunos dicen que había desertado, otros que había sido expulsado, pero la realidad es que había dejado de servir a la república para dedicarse a saltar caminos, entonces fue capturado por las autoridades romanas y obligado a convertirse en gladiador. El historiador y filósofo griego Plutarco decía que el gladiador Espartaco no solo tenía una gran fuerza y moral, sino también que era mucho más inteligente y noble que la suerte que le había tocado. Otros gladiadores de la talla y fama de Espartaco, que a su vez eran sus compañeros, fueron Crixo, Enomayo, Casto y Gánico. Todos ellos serán grandes luchadores de la arena, y en un futuro no muy lejano, se convertirían en líderes y comandantes de un gran ejército que se rebelará contra el dominio de los romanos. A pesar de que la mayoría no moría en la arena, salvo en algunas épocas especiales, algunas tales como la del emperador Calígula, son pocos los gladiadores realmente que logran convertirse en hombres libres, luego de retirarse de los combates. Además, muchas veces era el mismo público el que elegía las armas y el equipamiento con el que tenían que luchar los gladiadores, por lo tanto estaban sometidos a un control puro y duro. Probablemente en el siglo I a.C., toda la esclavitud como los juegos donde luchaban los gladiadores fuesen muy duras y brutales, o simplemente aquellos gladiadores que estaban en el Luz, o la escuela de los gladiadores, odiaban la profesión. Sea como sea, se produciría una pequeña rebelión que en poco tiempo se transformaría en algo mucho más peligroso para los romanos. En el 73 a.C., en un Luz, un grupo se cansa de los abusos y de las órdenes de sus amos, por lo tanto deciden que si tienen que morir, no serán un circo para diversión de los romanos. Entonces, los furiosos gladiadores conspiran para escapar de la esclavitud, aprovechando sus artes de combate para librarse de todos los guardias que se encuentran en su camino. Los líderes de la rebelión son Espartaco y Crixo, los verdaderos ideólogos del escape, y también los que persuadieron a unos 70 esclavos para que escapen de aquel Luz, aún sabiendo que arriesgaban sus vidas. Sin embargo, para ellos, la libertad es mucho más valiosa que vivir una vida exhibiéndose como recreo de los romanos. Espartaco ya se había convertido en un gladiador famoso, pero lleva la pesada carga de haber perdido la libertad. Por ello, está dispuesto a volver a tenerla a cualquier costo, por lo que anima a sus compañeros gladiadores a rebelarse para ser libres. Los soldados romanos locales saben a qué clase de hombres tienen que enfrentarse, los han visto pelear en la arena. Además, algunos de los varios que escaparon, gozan de cierta fama como buenos luchadores. Aún así, son muchos los romanos los que se creen superiores por el mero hecho de ser romano, y creen que no pueden perder en un combate contra los gladiadores. Estando muy confiados en sí mismos, aquellos soldados que venían de Capua interceptan y arremeten contra los gladiadores rebeldes, pero son repelidos con facilidad. Los gladiadores, que tenían armas improvisadas, y además en un estado lamentable, les quitan el armamento a los soldados romanos caídos, el cual es más adecuado para el combate. Ahora los rebeldes están muy contentos por cambiar las armas romanas, ya que las anteriores las consideraban como bárbaras y poco honorables. Como el líder de los gladiadores, Espartaco decide cambiar la esclavitud por la guerra, y luego de haber derrotado a los soldados romanos locales, los gladiadores rebeldes parten desde Capua hacia el monte Vesubio, donde buscan refugio y deciden acampar. En la marcha se le unen varias personas, pues Espartaco posee un gran atractivo e influencia personal, así también como un alto poder de convencimiento, lo cual hace que muchos otros gladiadores de otros ludus, y también otros esclavos, se sientan atraídos por la idea de escapar de la esclavitud para unirse a él. El Vesubio es un volcán activo y un lugar muy peligroso para acampar, pero Espartaco sabe que en este lugar puede hacerse fuerte hasta que se organicen y puedan concebir un buen plan, pero entonces un mensajero le informa que un ejército romano ha acampado a los pies del monte para asediarnos, pues el senado había enviado al propretor Cayo Claudio Glavro para que ponga fin a la sublevación de los gladiadores. Con un ataque, Glavro consigue que los rebeldes retrocedan hacia la cima del monte, un lugar muy reducido e inhóspito, por lo cual el pretor cree que ya no va a tener problema alguno para eliminarlos en aquel lugar, entonces ordena bloquear la única y difícil ruta de acceso a la cima, ya que el resto de aquella montaña está formado por empinados e inaccesibles riscos. En lo alto del monte, Espartaco y sus guerreros preparan un brillante plan, y este consiste en cortar parte de las parras para unirlas entre sí para que se vuelvan más largas, además estas son muy resistentes y cuando ya son lo suficientemente largas, las atan en la cima de los precipicios para luego bajar de a uno y llegar hasta los pies del monte. Espartaco no solo parece tener cualidades de un gran líder, también parece conocer el terreno mejor que los mismos romanos, aunque en parte se debe a que muchos pastores que vivían en las cercanías del Vesumio simpatizaron con su causa y por ello le ayudaron en la rebelión. Los rebeldes logran descender por el precipicio y situarse detrás del campamento de Glavro, los romanos no se esperan que aquellos esclavos ejecutasen un movimiento táctico de estas características, es por ello que subestimaron nuevamente la capacidad de sus líderes gladiadores. Los rebeldes tienen a favor que los romanos los subestiman, pero además los soldados de Glavro no forman parte de un ejército regular romano, por lo tanto no tienen las mismas capacidades que debe tener una auténtica legión romana y solo está compuesto por soldados más mercenarios que legionarios. Aunque los romanos superan ampliamente a los rebeldes, los gladiadores dejan bien patente el odio que le tienen a sus opresores, haciendo una demostración de un verdadero ataque contra los romanos, pues aquella banda de gladiadores demuestra una gran capacidad al ser superiores a miles de soldados y mercenarios romanos, quienes son atacados por la retaguardia después de que el enemigo logra descender del monte. Después del éxito, el ejército rebelde aumenta rápidamente, pues muchos fugitivos esclavos e incluso varios hombres libres, quienes no están de acuerdo con la hegemonía romana, acuden a los rebeldes para unirse a ellos y atacar a la población. Además, Espartaco reparte el bote en ganado en partes iguales, lo cual hace que el número de ejércitos rebelde esté en continuo aumento. Sin embargo, a los únicos que Espartaco no aceptaba en sus filas eran los desertores del ejército romano. Los rebeldes comienzan a fabricar armamento improvisado, tales como algunos escudos toscos hechos de ramas y cubiertos de pieles, o también espadas y lanzas que forjan con la cadena de los barracones de esclavos. Además, todo lo que no pueden fabricar, pero que necesitan para combatir, simplemente lo roban de los cadáveres romanos que habían asesinado. Poco a poco, el número de los rebeldes va en aumento. Además, están bien confiados por sus victorias sobre los romanos. Por lo tanto, a lo largo del año 73 a.C., continúan con éxito su marcha hacia el sur, derrotando a todas las tropas romanas que se cruzan por su camino y aumentando cada vez más sus filas, hasta que finalmente cuentan con un gran ejército, uno muy numeroso y que comienza a ser una verdadera molestia para la república. Para detener a los rebeldes, el senado envía a otro magistrado, el pretor Publio Varino, quien lleva consigo a la campaña el símbolo tradicional del poder de Roma, junto con otro símbolo, un conjunto de varas que rodean un hacha, un símbolo brutal de sometimiento que es llevado solo cuando el pretor se encuentra en la campaña fuera de las fronteras de Roma, para que sus hombres puedan regirse por la ley marcial, aunque Varinio decide usarla dentro de Italia contra Espartaco. El líder rebelde, un conocedor de las estrategias de los romanos, siempre va un paso por delante y para evitar un ataque sorpresa, mientras se dedican a asaltar unos campos, los hombres de Espartaco ponen cadáveres por los alrededores del campamento para hacer creer a los romanos que se trata de gente que está haciendo guardia. Además, con estos señuelos es mucho más fácil atacar a los romanos, ya que siempre son tomados desprevenidos. Los éxitos que adquiere una y otra vez el ejército rebelde de Espartaco, se debe en parte a que un brillante líder dirige un ejército que está compuesto por esclavos y campesinos. Por otra parte también se debe a que los rebeldes cuentan con algunos temibles gladiadores magníficamente entrenados para luchar, con mucha experiencia en los combates y sedientos de venganza. Varinio divide sus tropas y pone al mando a dos subordinados, a Furio y a Cocinio, aunque ambas fuerzas también resultan derrotadas por el ejército rebelde. Además Cocinio muere y el mismo Varinio casi termina siendo capturado, por lo que los gladiadores se apoderan de todo el equipamiento que pueden sacar de los romanos caídos. Nuevamente Espartaco consigue una victoria contra Varinio, de hecho ha tomado prisioneros. Sin embargo todo esto en parte es posible porque los romanos no consideran la rebelión como si fuera una guerra real, más bien lo consideran como una serie de asaltos e incursiones de bandidos. Pero el problema es que el resultado siempre termina siendo el mismo, los bandidos de Espartaco derrotan una y otra vez a los romanos. Cuando Espartaco captura el caballo de Varinio, junto con el símbolo del hacha con las varas, asesta un duro golpe contra la credibilidad de Varinio, así como al poder de Roma. Además con todos sus éxitos, más y más son los rebeldes que se unen a Espartaco en su lucha contra los romanos, hasta llegar a engrosar sus filas al número de 70.000 hombres. Además no solo se trata de gladiadores y esclavos comunes, ahora también hay muchos hombres libres, arrieros y pastores. Después de tantos éxitos, primeros como gladiadores y luego como rebeldes luchando contra los romanos, comienzan a surgir diferencias entre los líderes rebeldes. Espartaco está demostrando a los romanos que es tan bueno como ellos, ha luchado en el ejército de Roma, ahora es un hombre libre y valora por igual tanto la vida como la muerte de todos los hombres por igual, mientras que por contra Crixo le consume su sed de venganza, por lo que no tiene piedad con los romanos capturados. Crixo se dedica a organizar luchas de gladiadores con los romanos que habían sido capturados. Además con todas sus victorias, los rebeldes son cada vez más y se vuelven más sanguinarios, pero mientras el guerrero galo espolea a los rebeldes para que sean más violentos, Espartaco busca poner orden, por lo tanto la cohesión del ejército rebelde comienza a flaquear. En algún momento, en la llamada tercera guerra servil, o la guerra de los gladiadores, Crixo libera la furia de miles de rebeldes contra cientos de ciudadanos romanos que se encuentran completamente indefensos. No son militares, son civiles, por lo que se desatan muchas violaciones y grandes masacres frente a la impotencia de Espartaco, quien de manera inútil intenta poner orden entre sus figas. El ejército rebelde, que anteriormente estaba unido para luchar contra Roma, ahora se encuentra dividido y combatiendo entre ellos, sin disciplina ni orden. Este es el momento que los romanos estaban esperando. En el improvisado acampamento rebelde, Espartaco hace los planes para cruzar los Alpes y escapar hacia una nueva vida, pero Crixo tiene en mente otros planes muy diferentes, pues él y sus lugartenientes quieren chocar directamente contra los romanos en una brutal batalla acampada, aprovechando el aumento de números de los rebeldes para luchar. Las fuerzas rebeldes quedan divididas en dos grandes partes, que toman caminos diferentes, al igual que la alianza de sus líderes. Mientras tanto, los romanos esperan pacientemente para dar un duro golpe a la rebelión, por lo que los cónsules Lucio Gielio Publicola y Isenio Cornelio Léntulo, se reúnen para preparar la estrategia. A esta altura, los romanos ya saben muy bien que por más que los rebeldes fuesen en su mayoría gente que había sido esclava, también han tenido éxito en las batallas contra la poderosa república, y ya no pueden aceptar el hecho de que los derroten vez tras vez. La rebelión de Espartaco y Crixo se ha convertido en una auténtica guerra para los romanos, quienes ahora quieren tratarlos con seriedad, pues cada pueblo por el que entran los rebeldes puede esconder una trampa, pero cada tanto se encuentran con un amigo y un aliado natural. Muchos esclavos de aquellos pueblos son aliados por naturaleza del ejército rebelde, y no solo ofrecen las cosas que su dueño se esconden, a veces ellos mismos sacan a sus amos de sus escondites para dárselo a los rebeldes, entonces aquellos nobles son humillados y asesinados, golpeando aún más la moral de la aristocracia republicana. Los esclavos que encuentran proporcionan alimentos y armas a Espartaco, mientras tanto los romanos ya están listos para aplicar sus medidas a los rebeldes. En el Monte Gárgano de la costa este de Italia, el cónsul Gellio Públicula realiza un gran ataque sorpresa contra Crixo y su facción del ejército rebelde, aunque el líder gladiador, que por su arrogancia y su sed de sangre se había separado de Espartaco, no posee los dones del comandante militar como su antiguo amigo, por lo tanto de los 30.000 hombres que se encontraban bajo su mando, dos tercios mueren en combate incluyendo el mismo Crixo. Según se cuenta, Crixo y sus rebeldes habían rechazado el ataque de una de las legiones y tras la victoria, se confiaron tanto que se embriagaron bebiendo una enorme cantidad de vino para celebrarlo, pero sin saber que los romanos estaban muy cerca, entonces cuando el enemigo se entera de esto o vuelve, los encuentran en total estado de ebriedad y los masacran allí mismo. En la batalla del Monte Gargano del año 72 a.C. Roma logra su primera victoria importante contra los rebeldes, sin embargo el otro gran líder rebelde, quien es el más peligroso, aún sigue libre y los romanos se ponen en marcha para intentar capturarlo. Los mejores ejércitos de Roma, con sus mejores legionarios, se encuentran fuera de la península itálica, pues están luchando en Hispania y en Tracia, por lo tanto los soldados romanos que tienen la tarea de enfrentar a los rebeldes habían sido reclutados recientemente. Organizando un movimiento en pinza, los pretores Públicula y Léntulo acampan en ambos lados por un paso entre montañas para atacar por dos lugares distintos. Sin embargo esta estrategia no funciona y los romanos son nuevamente vencidos por el genio Espartaco. Además, debido al no profesionalismo de las tropas a las que derrotó, las dos legiones fueron casi aniquiladas por completo. Esta vez Espartaco no se conforma solamente con la victoria en la batalla de Hombría. Ahora decide tomar duras represalias por el asesinato de su amigo y compañero gladiador, Crixo. Por ello sacrifica a 300 prisioneros romanos mediante una lucha al estilo gladiador que él mismo organiza, en honor a su antiguo amigo caído. En este punto el rebelde Espartaco parece tener toda la ventaja, pero ocurre algo extraño, ya que con tantas victorias finalmente obtiene su premio, pues el destino le ofrece a él y a su ejército la oportunidad de escapar de la península itálica para ser completamente libre. Sin embargo prefieren permanecer en el imperio que tanto detestan, por lo que deciden regresar desde el norte y asentar su base de operaciones en la ciudad de Turios, en el sur de Italia. Para el año 71 a.C., los romanos se encuentran desesperados por acabar definitivamente con la rebelión de Espartaco. El senado ya se ha cansado de que la rebelión de esclavos y gladiadores dure demasiado tiempo, por lo tanto convoca a Marco Licinio Crixo, un noble que es extremadamente rico y que tiene ansias de gloria. Crixo es demasiado rico, pero ni él ni su apellido pertenecen a la élite romana, por tal motivo quiere llegar hasta lo más alto de la sociedad romana, la cual requiere de éxitos militares y para ello busca derrotar a Espartaco más que otra cosa, pues se dispone a encontrar la gloria que tanto busca y piensa que le será fácil, aunque conoce muy bien el genio de Espartaco y no pretende infravalorarlo. Partidario de una férrea disciplina, Crixo se toma muy en serio su nombramiento para vencer a la rebelión. Dispone de todo lo que tiene para conseguir su gloria y la de Roma, mientras que el ejército de Espartaco no solo parece estar cada vez más fuerte, también se ve más organizado y para probar sus fuerzas, Crixo envía a dos legiones bajo el mando de Mumio, su legado, es decir uno de sus generales, para que éste maniobrara por la retaguardia del enemigo, pero con la orden de no atacar. Cuando se le presenta la oportunidad, Mumio desobedece la orden de Crixo y ataca a las fuerzas rebeldes, sin embargo es derrotado y el primer encuentro oficial de Crixo con Espartaco queda como una derrota. Es probable que el mismo Crixo haya decidido omelir a sus hombres contra los del enemigo, pero en cualquier modo Crixo ve que sus hombres son muy indisciplinados, cobardes y propensos a retirarse en batalla, algo que no está dispuesto a tolerar, y después de esta pequeña derrota humillante, toma medidas muy duras. Como castigo a los cobardes, Crixo decide enseñar el verdadero significado de la disciplina a sus hombres por medio de la Decimatio, lo cual se trata de un terrible castigo que consiste en elegir al azar a uno de cada diez hombres, e incluso puede que el elegido no fuese un cobarde y no haya huido de alguna batalla, pero si no había testigos, podía ser uno de los elegidos para sufrir el castigo. La Decimatio no se trata de una muerte fácil, rápida u honorable, más bien es terrible, y su desgracia consiste en que los castigados deben ser apaleados con varas hasta la muerte, por la mano de los otros elegidos. Luego los supervivientes y los que no habían sido apaleados, son obligados a dormir fuera del campamento de su legión como símbolo de la cobardía y de la vergüenza, además de que son expuestos al gran peligro debido a la época de la guerra. Por medio de este terrible castigo, Crixo consigue que sus hombres le teman más a él que al propio Espartaco, además los muertos por el castigo se cuentan en unos 4.000, aún así parece haber tenido éxito ya que en las batallas siguientes, las fuerzas de Crixo empiezan a derrotar a los rebeldes y llegan a asesinar a 6.000 de ellos. A diferencia de los anteriores generales y oponentes de Espartaco, Crixo es un soldado experimentado, sabe cómo entrenar, sabe cómo desplegar un ejército y tiene la experiencia necesaria para la guerra. Por primera vez a Espartaco se debe enfrentar a un auténtico general romano y no a un político que intenta jugar a la guerra sin experiencia militar y que dirija un grupo igual de malo que sus comandantes. Por lo tanto ahora la balanza está a favor de Roma y después de varios enfrentamientos, los rebeldes se escapan hacia el sur de Italia, siendo perseguidos por Crixo y sus regiones. En el sur, Espartaco ya tiene pensado su movimiento siguiente y hace un trato con los piratas de Cilicia, quienes controlan las aguas que rodean todo el sur de Italia, y al igual que los rebeldes, los piratas también desafían las leyes de los romanos, aunque solo les interesa el oro y el tráfico de esclavos. Espartaco quiere hacer lo posible por sacar a su gente de la península itálica, por ello intenta negociar con los piratas cilicios para obtener barcos que servirían para escapar de Roma y así ser libres de verdad. Pero los piratas que provienen de la zona costera del sur de Anatolia o de Asia Menor, son muy famosos por los ataques a los barcos mercantes, por el tráfico de personas y por ser leales solo al dinero, por ello es muy arriesgado. Espartaco sabe que es arriesgado hacer un trato con los piratas de Cilicia como medio de evacuación, ya que corre el riesgo de que vuelva a ser capturado para ser nuevamente vendido como esclavo, una experiencia que ya conoce, aún así decide arriesgarse al no ver otra salida. No se sabe bien en qué consiste el trato, pero parte de ello es que los piratas tienen que transportar a dos mil rebeldes hasta la ciudad de Messina, en Sicilia, ya que quizás busca establecerse en Sicilia o extender la rebelión hasta la isla, pero sea como sea, no logra prever los movimientos de Craso. Las legiones de Roma se acercan cada vez más a los rebeldes, además Craso ya había preparado una trampa para el enemigo, pues cuando el ejército de Espartaco llega a la costa italiana del sur para ser transportadas, las naves ya no se encuentran allí, pues fueron traicionados por los piratas luego de recibir el pago. Craso, conociendo la fuerza del enemigo, sabe que el tiempo obraría a su favor, por lo que su plan consiste en agotar a los rebeldes junto con sus reservas, por lo tanto, cuando ve que Espartaco queda encerrado en la zona que él quiere, ordena construir rápidamente una colosal muralla para evitarles el paso. Primero se caga una enorme fosa que va desde una costa hasta la otra, a lo largo de lo cual se levanta una muralla de 55 kilómetros de largo y de 3 metros de alto. Los suministros comienzan a escasear y Espartaco quiere salir de Italia, pero se ve forzado a permanecer en tierra ya que cada intento de ir al norte es abortado por la enorme muralla que bloquea el paso. Los rebeldes están atrapados, pero la estrategia de Craso no es atacar directamente, más bien es continuar pacientemente ante la espera, para así agotar poco a poco al enemigo, mientras que el senado, que le había encomendado la tarea de sofocar la rebelión lo antes posible, está muy impaciente de esperar los nuevos resultados. Cuando la élite romana se entera de las tácticas de Craso, opinan que ya no merece la pena que prolongue más su campaña contra los rebeldes, por ello el senado le envió un mensajero a Craso con el mensaje de que ya había perdido la fe en él y que ahora la tarea está confiada a quien es su gran rival, el general Neo Pompeyo Magno. Este nuevo general, convocado para detener la rebelión, está regresando de Hispania convertido en héroe por sofocar el levantamiento de Sertorio, por lo que se le encomienda la tarea de aplastar la rebelión de Espartaco, ya que ha durado demasiado tiempo. Además, Pompeyo es uno de los mejores generales que tiene Roma y al igual que Craso es muy ambicioso, aunque tiene mejor reputación militar. El don que tiene Pompeyo es el de las relaciones públicas y también lo teatral. También tiene la fama de ser una persona a la que le gusta ponerle el punto final a las campañas, apareciendo justo al final de un largo y duro trabajo, para luego llevarse la gloria de haberla terminado, y ahora parece estar dispuesto a vencer al ejército de Espartaco para arrebatarle la gloria a Craso. Ahora Espartaco tiene que lidiar con dos grandes generales romanos al mismo tiempo, y para confundir al enemigo, el líder rebelde organiza ataques bruscos y rápidos contra sus sitiadores, en lugares aislados que se encuentran muy separados entre sí. Además, en un momento dado crucifica a un prisionero romano para demostrar lo que les pasaría si no vencían a los romanos. Conforme se acerca a Pompeyo Italia, más nervioso se pone Craso por sofocar la rebelión, por lo que decide llevar a cabo una marcha final contra los rebeldes para eliminarlos definitivamente. Espartaco se prepara para el inminente ataque, aunque antes envía un mensajero a Craso para ofrecerle una tregua, pero a pesar de que cree que el romano escuchará la oferta, permanece en alerta. El líder rebelde lleva a cabo las negociaciones con los dirigentes romanos ya que se considera un hombre libre, liderando a sus hombres como si fuera un ejército romano. También cree que es merecedor del mismo honor que sus oponentes. Sin embargo, el mensajero retorna a Espartaco y entonces queda bien claro que los romanos no opinan igual que él, lo consideran un esclavo y un enemigo. Finalmente, el tan esperado día de la batalla llega y Espartaco sabe que si logra el milagro de vencer a las legiones de Craso, todavía está la amenaza de Pompeyo. Además, los rebeldes no pueden retirarse ni rendirse, solo les queda luchar. Espartaco dispone a todo su ejército en formación de batalla. Entonces le traen su caballo, pero saca una espada y lo mata allí mismo. Luego grita de que si llegan a ganar la batalla, ya no necesitaría su caballo porque todos tendrían miles a su disposición, y si son derrotados, igualmente no lo necesitarían. La batalla entre Espartaco y Craso se libra cerca de Brindisium o Brindisi, al sudeste de Italia. En algún momento del combate, Espartaco es herido gravemente en una pierna y sigue luchando apoyado sobre sus rodillas hasta el final de la batalla, lo cual culmina como una victoria decisiva para los romanos. Además, la matanza es tan grande que es imposible contar el número exacto de muertos. El cuerpo de Espartaco no es encontrado, por lo que no se sabe si realmente murió en la batalla, después de la batalla o si ha escapado. Además, los sobrevivientes del combate son capturados, aunque el líder rebelde nunca será visto de nuevo. Craso persigue a los supervivientes y los asesina a todos ellos, salvo a unos 6.000 a quienes captura y ordena crucificarlos a lo largo de la vía principal que lleva a Roma, con una separación de 10 metros a lo largo de 200 kilómetros, generando así una terrible visión para todo aquel que pasa por el camino. Si el que pasa es romano, es un mensaje de triunfo, pero si se trata de un esclavo, el mensaje es claro y duro, pues esto será lo que les espera a todos aquellos rebeldes que se levanten de nuevo contra el poder de la república de Roma, aunque con tanta guerra, los romanos ya no volverían a tener problemas con sus esclavos. Finalmente Craso ha logrado derrotar la rebelión de Espartaco, pero Pompeyo aprovecha la oportunidad para llevarse él mismo los laureles, y se las arregla para aparecer en el último instante, persiguiendo y capturando a 5.000 rebeldes que habían escapado de la batalla. De esta manera se asegura de recibir los honores romanos. Pompeyo le escriba al senado diciendo que Craso es el que había derrotado en combate a los gladiadores, pero él es quien ha logrado extinguir la guerra para siempre. Por lo tanto después recibe el más alto honor de Roma, por su trabajo en Hispania y por haber eliminado la amenaza rebelde. Por su parte Marco Craso solo recibe una simple mención de honor por sus esfuerzos contra esclavos comunes que aterrorizaron Roma. La guerra ha llegado a su fin, pero la esclavitud continúa vigente en el creciente imperio romano. Sin embargo ellos nunca olvidarán el brutal levantamiento llevado a cabo por aquellos gladiadores, y siempre permanecerá el temor de que a Espartaco lo pueda seguir otro nuevo guerrero rebelde, por lo cual la mentalidad y el comportamiento de los romanos con los esclavos cambia para siempre. Los dirigentes de Roma también se dan cuenta de que ahora en adelante deben tener al ejército local en perfectas condiciones, y se disponen a profesionalizar un ejército interior, para que los mantenga seguro y los proteja de las invasiones. Además los romanos comienzan a tener un trato más amable hacia sus esclavos.